En tu nombre es donde empieza todo, donde todo se mueve Es la fuerza que la fuerza va a permitirnos seguir Hay una libertad, frontera con la esclavitud Una flor y un fusil Manantiales abundantes frescos que recorren la tierra En el vientre más inmenso tiene la esperanza del pueblo Se tiene que esconder del viento a escasos metros del lugar del amor Y la verdad hay lugar para el cielo En el mar y en mis ojos hay un Dios en la tierra En la risa de los sueños Manantiales abundantes frescos que recorren la tierra En el vientre más inmenso tiene la esperanza del pueblo Se tiene que esconder del viento a escasos metros del lugar del amor Y la verdad hay lugar para el cielo En el mar y en mis ojos hay un Dios en la tierra En la risa de los sueños que ahora va sin camisa Con la piel descubierta Cabalgando con la brisa Hacia donde todo empieza Es la paz de los hombres Es la suerte Del que lucha Hay un Dios en la tierra Hay un Dios en la tierra Con la tierra Con la tierra Con la piel descubierta Con la piel descubierta Cabalgando con la risa Hacia donde todo empieza Es la paz de los hombres Es la suerte Del que lucha Del que lucha